Mucho gusto hermanos de estar otra vez con todos ustedes para compartir estos privilegios de la vida en la Divina Voluntad. La vida en la Divina Voluntad es esencialmente una nueva forma de relacionarse con Dios. Lo que va a cambiar es sobre todo la vida de oración, por supuesto, porque no vamos a tener una oración centrada sobre nosotros mismos para pedir gracias, bendiciones, sanaciones, liberaciones, todo eso ya lo vivimos en la redención. Y pues sí, puede ser una etapa, pero en la Divina Voluntad ofrecemos la oración de Jesús, la vida de Jesús. Nos apropiamos el sol, la lluvia, las estrellas, toda la belleza de la creación, la hacemos nuestra y poniendo nuestro te amo, te amo, te amo, hacemos cantar toda la creación. Visitamos Jesús en todos los misterios de la redención, desde aún la concepción inmaculada de María, el nacimiento de María y después el nacimiento de Jesús. Y como son misterios que son activos en el presente, Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre, nos apropiamos, hacemos nuestro, también estos nuestros, estos misterios y les ofrecemos al Señor. Como dice Luisa en las 24 horas de la pasión, yo te ofrezco, sí, te ofrezco tu pasión, Jesús, tomo tu pasión, la vivo, me lleno de compasión, me lleno de amor, te contemplo, te siento en mí, te hago mío y yo te ofrezco. Entonces, vamos a orar hermanos hoy día y vamos a ver este punto muy importante, que es la oración en la Divina Voluntad, porque justamente como está en la Divina Voluntad, las rondas, los giros, los giros, los giros en la Divina Voluntad, en la creación, desde Adán, después en la historia de la salvación, desde los patriarcas, Abraham, visitando todos estos momentos que están, pues aquí, porque nosotros vivimos en el tiempo, pero Dios en un solo acto, creó todo, hizo todo, también todos los misterios de la redención, Dios creó, Dios redimió con Jesús y Dios nos glorifica. Entonces, en la Divina Voluntad, nos unemos al acto único, eterno de Dios. Y es así que nuestra oración, tu oración, va a poder influenciar las generaciones pasadas, las de hoy, el presente, y las generaciones del futuro. Podemos rehacer la vida de los santos, ofreciéndola al Señor en la Divina Voluntad. Podemos cubrir los pecadores del pasado, del presente y del futuro, de la sangre de Jesús, para presentarles puros, limpios, como Dios quiere verles. En la Divina Voluntad, nuestra oración trasciende el espacio y el tiempo. Pidamos al Señor, de girar, 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 continuamente, de ir por todas partes, de poner nuestro te amo y también poner nuestra, pues, nuestra, nuestro arrepentimiento en el nombre de todos los hombres, nuestras, nuestras, nuestras reparaciones, para consolar y para, con la Divina Voluntad, ofrecer todo eso al Señor. Pues, que Dios les bendiga a cada uno, que descubran este don inmenso, sin palabras para describirlo, para compartirlo. Que Dios, que Dios, da, ahora, prodigio, prodigio de los prodigios, la vida en la Divina Voluntad. Amén. Mi hijo, uni tu alma a la Divina Voluntad. Más que todo, amén. Sobre todo, amén. Mi hijo, uni tu alma a la Divina Voluntad. Más que todo, amén. 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 Sobre todo, deseame. Amén. Mi hijo, uni tu alma a mi voluntad. Amén. 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 tu alma a la divina voluntad más que todo ama-me y sobre todo desea-me girando esta alma dichosa entra en el modo eterno de Dios y unida al acto único de Dios por su oración va a transcender el espacio y el tiempo influenciar todas las criaturas podemos actuar como Dios, con Dios en la creación, en la redención y en las almas del pasado, del presente y del futuro oh Señor, enséñanos a orar en tu divina voluntad para que venga tu reino como Jesús tanto lo quiso enseñando a orar a los primeros discípulos en estos últimos tiempos tú dijiste que igual que los apóstoles que predicaron el reino después de tu resurrección, tú quieres ahora los apóstoles del reino de tu divina voluntad porque no hay un gozo más grande en tu corazón que cuando uno hace conocer tu divina voluntad pide esta gracia hermano Jesús explica a Luisa que su voluntad es un acto simple y no una sucesión de actos ese acto simple está como fijo en un punto que nunca se mueve la eternidad la creación la redención y la santificación son un solo acto para mi voluntad ella tiene el poder de hacer suyos todos los actos como haciendo uno la criatura que vive en mi voluntad tiene en su posición este acto simple entonces no debemos sorprendernos que ella toma parte a los sufrimientos de mi pasión a través de este acto simple ella se une a su creador en el acto mismo de crear haciéndose uno con su Dios ella crea con él participando así a la gloria de la creación y del creador ella ama a todas las cosas creadas como si eran suyas y se lanza con un amor y dice a Dios lo que es tuyo es mío y lo que es mío es tuyo gloria honor y amor a mi creador con este acto simple la criatura la criatura asistúa la redención y se reviste de mis sufrimientos como si eran suyos sus propios propios suyos ella se asocia a todo lo que hice mis oraciones mis palabras y mis obras mi hijo une tu alma Une tu alma, entra por la fe, en la Divina Voluntad. Solo tu intención basta de querer orar en la Divina Voluntad y hacer tuyo toda la creación, toda la redención, toda la santificación. Así participar en todo lo que Dios hizo, hace y hará. No tienes que preocuparte de amar a Dios, porque de toda manera nunca lo amarás suficientemente tal como Él debe ser amado. Pero Dios tan misericordioso te hace mucho más fácil todo. Él te dice, tómame, toma las obras de la creación que hice para ti, tómales en tu alma, en tu corazón, te les entrego. Toma todos los misterios de mi redención y ofréceme lo mío. Solamente quiero que tu alma sea una plataforma para recibir lo que he creado, recibir lo que hice en mi redención, en mis palabras, en mis actos, en mi pasión. Yo creo que lo recibes y me lo devuelves, diciéndome, te amo. Ya basta. Deborda de amor por mí, dice Jesús. Jesús, compadécete de mis sufrimientos y repara. Entrando y a través de este acto simple, el alma encuentra todo. Hace suyo, se apropria todo y coloca sus, te amo, en todas partes. Qué bello, hermanos. Qué sencillez. Cómo entramos en algo nuevo, en una era nueva. Eso nunca había sido revelado. Hoy basta mirar el sol. La luna, las estrellas, los campos, el mar, las montañas, el nieve inmaculado. Las praderas, las flores, los bosques, el canto de los pájaros. Y de hacer todo eso, nuestra propiedad, lo nuestro. Y de poner solamente, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo en el sol que caliente mi piel, te amo en la lluvia que me refresca. Te amo en el sabor de estos alimentos, en el calor del fuego en la chimenea. Te amo en la lluvia que te amo en la lluvia que te amo en todo lo que Dios ha creado para manifestarte su amor. Tú vives. Y la vida de la divina voluntad va creciendo en ti. También, basta hoy, contemplar el niñito de Belén, verlo tan bello, precioso, pero tomándolo en tus brazos, de los brazos mismo de María, que te lo entrega, el fruto bendito de su seno, y hacer lo tuyo, es tu oración, y lo ofreces. Ofreces Jesús a Jesús. Tú eres contemporáneo del misterio del nacimiento del Hijo de Dios. También, lo puedes seguir y perseguir corriendo en las calles de Nazaret. Y tomarlo en tus brazos, tomar este Hijo de Dios que se hizo ojo, palabra, pasos, manos. Y decirte, amo. Tú puedes también caminar con Él en Judea, en Galilea, en Jerusalén. Estar aquí, escuchándolo, hablar a sus apóstoles en el privado, en el secreto, y amarlo, y hacer lo tuyo, y decirle, te amo. Es como si estuvieras aquí, y ofreces con, tú te amo, estos momentos eternos, que están para la eternidad, la vida de Jesucristo. Puedes caminar, y hacer el camino de la cruz, diciendo, te amo, a cada paso, te hago mío, a cada paso, vivo todo con tuyo, tu pasión es mi pasión, mi pasión es tu pasión. Puedes estar con Él, sin despegarte, ni de un paso, mirándolo, haciendo tuyo, también, todos los dolores de María Santísima. Todo eso está vivo, está eterno, y está en ti, en tu alma, en tu corazón, como si ya vivieras en la eternidad, en la divina voluntad. No hay espacio, no hay tiempo, todo está presente aquí. Dios mío, ¿por qué cansarme con el tiempo? ¿Por qué luchar para alcanzar algo que nunca alcanzaré? Sí, en tu divina voluntad, todo es mío, todo es presente, todo es para mí, y yo te puedo ofrecer, ofrezco Dios a Dios. ¿Para qué buscar ofrecer algo mío, si yo te puedo ofrecer a ti? Si puedo ofrecer tu perfección, tu santidad, tu pasión, tu redención, tu gloria, tu resurrección. Era de todos los santos, y de María, mi madre inmaculada, ¿Para qué buscar algo mío, si yo te puedo ofrecer a ti mismo, en la divina voluntad? Aleluya. Coloca tus te amo en todas partes, dice Jesús. Es por eso, que vivir en mi divina voluntad, es el prodigio de los prodigios. Dios, Dios, y todo el cielo. Está como en una éxtasis, cada vez que tú dices, te amo, ofreciendo Dios a Dios. Dios, cuando ve el cielo, una tan pequeña criatura, nadar en todas las cosas del Creador, como un rayo de sol, difundiéndose por todas partes y en todos. Solamente las almas que viven continuamente en la divina voluntad, tienen libre acceso, puerta abierta a los decretos divinos, para interceder, para orar, para suplicar. Por toda la humanidad, para todos los hombres. Y Jesús dice, parece que no hacen nada. Pero en realidad, ellas hacen todo. Porque, en mi divina voluntad, ellas actúan divinamente, de una manera escondida, pero sorprendente. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Mi Hijo, uni tu alma a la divina voluntad Más que todo, amame y sobre todo, deseame Mi Hijo, uni tu alma a la divina voluntad Más que todo, amame y sobre todo, deseame Más que todo, amame y sobre todo, deseame Más que todo, amame y sobre todo, besame Más que todo, amame Más que todo, amame